Estimado Presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Li Chang-shu, permítame saludarlo con una enorme alegría y con un enorme respeto a usted y a la delegación que lo acompaña, destacando la relevancia de este encuentro entre los poderes legislativos de Argentina y de China, cuyo objetivo principal es profundizar y consolidar las relaciones bilaterales entre nuestras naciones. Esa cooperación nos ha permitido a lo largo del último año avanzar en acuerdos de inversión que lleva adelante la cooperación china por más de 5.000 millones de dólares en centrales de energía, en caminos, en trenes y en inversiones en energía, que para la Argentina son fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. Y entendemos la importancia estratégica que le da a China a la agenda multilateral y a los organismos multilaterales. Por eso quiero reiterarle la importancia que para la Argentina tendría el pronunciamiento y el respaldo del Parlamento y del gobierno de China a la negociación argentina frente al Fondo Monetario Internacional. Gracias. Gracias. Así que aprovecho esta ocasión para reiterar que la parte china apoya las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional sobre la Deuda valorada de 44.000 millones de dólares porque esto contribuye a la estabilidad financiera y económica de Argentina. Las autoridades pertenentes de ambos países pueden mantenerse en comunicación al respecto. Gracias. 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 Gracias.